Hola, me llamo... Bueno, da igual cómo me llamo, esto va de cosas importantes y eso no lo es. Lo importante a veces se olvida e incluso se lanza por la ventana. A lo mejor voy a contar algo difícil de entender, pero a lo mejor es que... Vaya, esperad, parece que me estoy despertando. Ahora veréis. Nuestra civilización llegó a este planeta hace miles de años. Nunca ha existido una especie animal ni material, holográfica o virtual como la nuestra. Vamos por la galaxia salvando planetas. ¿Acaso hay algo más noble que salvar el mundo? Cuando llegamos a este planeta estaba muerto y ahora vive. Para empezar descubrimos que este necesita agua. Es una labor de todos. Lo sabemos y estamos concienciados. Creamos los absorvedores. Primero depuramos los mares. Todos colaboramos. Hasta tenemos artefactos domésticos para ahorrar agua. La mandamos a embalses para que se evapore y así reconstruir la atmósfera. Creamos fábricas para extraer los productos químicos de los ríos. Y luego desmantelamos las arterias metálicas y los bloques de hormigón que deshacemos y los compactamos para devolverlos de nuevo al planeta. Y así construir montañas para que podamos plantar árboles. Estos son otra de las claves para el salvamento planetario. Porque os preguntaréis, ¿de dónde salen? ¿Y cómo creáis los animales? Sin ellos no existe el mundo natural y por eso los planetas mueren. Ya. Pues la respuesta es sencilla. Tuvimos que crearlos. Estamos orgullosos como civilización de decir que nuestro objetivo vital, lo que da un verdadero sentido a la vida, es dar. Lo que das te lo das y lo que no te lo quitas. Nosotros damos nuestra vida por la vida y la extraemos de nuestro propio organismo. Todos y cada uno de nosotros lo hacemos. Es tan importante que es casi lo primero y lo último que hacemos. De paso, lo repetimos varias veces más a lo largo del día. Somos creativos. Y como podéis ver, le damos unas formas bastante estéticas a nuestro plato. Creamos orden. Es un elaborado proceso. Cuesta un gran trabajo separar los alimentos para poder organizarlos. Normalmente son las mujeres quienes se especializan en dicha tarea. Aunque también hay hombres que lo hacen, pero cada vez son menos. Una vez separado y enfriado, metemos los alimentos en envases. Y estos en cámaras frigoríficas donde se almacenan para llevarlos a superficie. Hay que salvar el mundo. Lo hacemos en todo el planeta. Somos capaces de hacer colas diarias sin que nos importe lo más mínimo. Los separamos cuidadosamente para su reciclado. Otros lo recogen. Otros lo reparten a los centros de creación de vida. Y allí creamos animales. Los peces los tiramos al mar para que lo vayan poblando. Mirad, mirad cómo se ponen cuando saben que el océano les espera. Y la única recompensa que obtenemos son unos trocitos de papel. Sí, sí, de papel. No sé si os parecerá extraño, pero con papel es con lo que hacemos dos años. Llegados a este punto es importante que os cuente algo de los niños. Es que hasta ellos son importantes para crear árboles. Por eso, antes de irnos a trabajar, antes de mandarlos al colegio, antes de que el sol se eche sobre nosotros, antes que nada, pasamos tiempo con ellos. Son fuente de felicidad para nosotros. Incluso les ayudamos a hacer sus tareas. Tienen que aprender a hacer árboles. En realidad, a eso nos dedicamos todos. A borrar papeles. Es todo un arte. Y hay que enseñarlo a los niños desde que pueden sostener un lápiz. Ya tendrán tiempo para aprender a usar las complejas máquinas borrapapel. Toneladas y toneladas de hojas de papel. Recicladas 100%. Las guardamos en fundas también de papel y luego en cajas de cartón. Y hacemos lo mismo que con los animales. Las mandamos a tiendas, donde a su vez las mandan a fábricas, donde comienzan a hacer los troncos de los árboles con todo este papel. Es increíble. Nos gusta tanto que conforme vamos pasando el día, hasta nos vamos sintiendo mejor. Pero aún no he terminado. Todavía no he contado el más maravilloso y más genuino invento de todos. El coche. Cuando llegamos al planeta, su atmósfera era gris. Ahora podemos ver el azul del cielo gracias a inventos como el coche. Aunque sé que también debería hablaros del tabaco, hoy no me voy a extender. Ya que no hay nada más importante que la génesis del petróleo. Por esto somos capaces hasta de crear vidas humanas. Por esto y por trocitos de papel. Pero bueno, esto es una historia más larga. Desgraciadamente, ya sabéis por dónde van los tiros. Cuentan que este planeta lo destruyó una civilización que lo hacía todo al revés. Sé que está mal, van a gloriarse de ello. Pero no puedo evitar decir que soy un terrícola. Y estoy orgulloso de serlo. Servir a este maravilloso planeta es un privilegio. ¿Y sabéis qué? Cuando uno se ha pasado el día entero salvando el mundo, no tiene ninguna clase de insomnio. Buenas noches. ¡Gracias! 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 Gracias.